Choque, Ana Obregón tuvo un aborto espontáneo de repente en Miami. Ana Obregón, 68 años, ha vuelto a recuperar la ilusión. La actriz se ha convertido en madre de una niña mediante gestación subrogada, tal y como informa en exclusiva la revista Hola. Ana comienza así una nueva etapa tras un proceso que ha llevado con absoluta discreción. La presentadora, en ningún momento ha querido contar que, tres años después del fallecimiento de su hijo Alex Lecchio, iba a comenzar una nueva etapa. Etapa en la que ya está inmersa y de la que se conocen los detalles de sus primeros días. Tal y como cuenta la citada publicación, Ana Obregón viajó el día 16 de marzo a Miami para vivir uno de los momentos más especiales de su vida. Después del proceso que implica ser madre vía gestación subrogada, el nacimiento de su pequeña estaba muy próximo y ella no quería perdérselo. Así que hizo las maletas, puso rumbo a Estados Unidos, y el 20 de marzo dio la bienvenida a la pequeña Ana. Desde este día, Ana tiene la razón de vivir más importante. Y aunque por ahora ella no se ha pronunciado al respecto, sí que se conoce cómo ha sido su primera semana junto a la pequeña. El apartamento de Miami en el que Ana Obregón se queda junto a su hija. Ana Obregón salió del hospital con su pequeña en brazos a los pocos días de su nacimiento. De ahí, pusieron rumbo a un apartamento que la actriz ha alquilado en Miami. Para vivir sus primeros días junto a su hija y teniendo en cuenta que todavía no puede regresar a España, Ana ha buscado un lugar en el que estar tranquila, relajada y disfrutando de unos momentos inolvidables. Tal y como revela la revista, Hola, Ana no habría escatimado en gastos y habría alquilado un apartamento con vistas al mar en una de las zonas más turísticas de la ciudad. Desde allí estaría inmersa en todo lo que implica el nacimiento de un bebé. ¿Con quién está Ana Obregón en Miami? Lo que se desconoce es si alguien de su familia o algún amigo se encuentra allí con ella o no. Durante los días previos al nacimiento, la actriz estuvo paseando sola por la ciudad. Ana habría disfrutado de paseos y planes con los que esperar con la mayor calma posible el esperadísimo nacimiento de su hija. Así que podría ser que hubiera decidido vivir este momento sin la compañía de los suyos y que les presente a su hija una vez que pueda regresar a Madrid e instalarse en su casa. ¿Cuándo regresará Ana Obregón a España junto a su hija? Por ahora, se desconoce cuándo Ana Obregón volverá a Madrid para comenzar una nueva vida junto a su hija. Todo apunta a que pasará unas semanas en Miami hasta que se asegure de que todo lo relacionado con la salud de la niña esté bien y lo tenga todo bien atado. Después, tendrá la oportunidad de volver a casa y compartir con sus seres más queridos la llegada de Ana al mundo. Una llegada de la que muy pocos eran conscientes. Porque tan solo sus hermanas Celia y Amalia y su ex Alessandro Lecchio habrían sido conocedores del proceso que estaba llevando a cabo Ana, a la que seguro que todos están esperando con los brazos abiertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.